¿Qué pedo que haces de chufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefere Juegos Hoy vamos a jugar un juego muy esperado que es el Smash Ya jugamos la primera parte en el canal de Ray Waffle por si lo quieren ver Cómo le partís su puta madre Le partí su madre Y aquí vamos a partirle la madre Y ahora sí vamos a hablar más Le gané todas, o sea lloraba No, no lloraba Tú decide primero que jugamos con objetos o así a la verdad Con objetos, con objetos para calentar Ok, con objetos para que vean que me puede ganar con objetos Entonces esta es la opción que tenemos de objetos, es la de Hey Y a ver, tú escogiste la última, la pares pasada, así que voy yo Quiero... Si quieren ver la primera parte de esta putiza que le voy a meter ahorita Está en mi canal Yo creo que cuando salga el siguiente Smash ya vamos a tener este video listo Entonces ese güey se va a ir con ese pendejo Vamos a irnos con... Klaus, porque tiene un chingo que no usa Klaus y me gusta mucho ¿Qué fue eso, güey? No mames, este güey no tiene cambio ¿Qué fue eso, güey? Ahí podemos ver, podemos ver su mariconería en acción Ok Claro que es una mamada que no tenemos sonido para jugar Uy, no mames No mames, ¿qué fue eso, güey? No sé, güey, no sé qué pasaste, yo me sorprendí, cabrón ¿Qué fue eso, güey? Creo que... Es que ¿por qué no te mueres? O sea, honestamente... ¿Qué haces? ¿Qué fue eso, güey? Sekrom, te mató Sekrom, ya me acordé Hola ¿Quieres ver cómo le estoy puteando a la madre a tu novio? Uy Ay, cabrón No, güey, eso sí fue una mamada, la neta Mamada, ¿por qué, güey? Tú estabas ahí en la puta esquina ¿Qué pasó ahí? No sé No, no, mío O sea... Ah, es que ese tiene ese Pokémon No, qué poca madre Mi Pokémon me traicionó, cabrón Me voy a pasar de este lado Qué mamada, güey Adiós, cabrón No, no, no Uy No mames, tu brother, güey A ver, ven, cabrón Ven No, pues hasta que se vaya tu compa, güey ¿Qué? ¡No, güey! ¡Eso fue una mamada! Tú que hiciste los objetos, güey Güey, eso fue una mamada Yo que iba a saber que le ganaba el cañón al otro Eso es el Bullet Bill, güey ¿Cuándo has visto que a esa madre le gane algo, cabrón? No sé Nadie, güey Nadie le gana, güey Tú eres el que conoce ¿Cómo que jugaste en Mario? Revancha Revancha Ay, cabrón Qué raro este puto mapa Que los cojas tú, cabrón Güey, qué pedo, cabrón Güey, cuál es su puto pedo Qué pedo Cómo baja esa madre, güey No me puedo hacer caer Es como si fuera Mi kryptonita No, adiós Acabas de destruir tu kryptonita Sí, güey Está todo inclinado de la chingada, cabrón No, adiós de esta puta pista, güey Güey, si odio una pista es esta, cabrón Neta, la detesto, güey No, güey ¿Qué es eso, güey? No, güey Uy, ¿por qué, cabrón? Adiós, cabrón ¡Adiós! Güey, neta Estaba que dan dos vidas más Más para que vean quién es el mejor Tu puta pista de mierda Esa enorme, güey Que neta está súper injusta De repente le das a alguien No se sale Y le das a alguien en la esquinita Neta, no le soplas Y ya se salió, cabrón Bueno, ahora sí ya vamos a jugar bien De hombres, cabrón Ya calentaste lo suficiente Va, va, va Ya está Vamos bien, vamos bien Entonces, vamos a jugar De tres contra tres En este modo Es sin mamás Y sin joterías Y salen así de relevos Uno tras otro Ah, ya fueron como de calentamiento Los otros dos Así que yo creo que ahorita ya Ya está mejor este modo de juego Y a ver qué pasa O sea, el chiste es que Seleccionas a estos tres jugadores Y nada más tienes una vida Con cada uno de ellos Entonces está No sé, está cagado Aquí ya es neta O sea, aquí Esto ya es El mero mero Qué bueno, cabrón Qué bueno que sí la tinea Tu pinche cosa ¿Por qué? Porque con cela No le hubiera ganado A esa marica, güey ¿No? Güey, es que sí no lo entiendo O sea, ya lo usaste Y luego empiezo a pegarte ¿Ya sabes? No tiene sentido para mí eso, güey O sea, ya usaste el ataque Llego y luego das otro Es como si fuera doble Es que es doble, cabrón ¿Qué no entiendes? Es como tu espadazo Que pegas uno Y luego das el otro, güey Ah, ok Es que neta, güey Puta odisea para llegar, cabrón Y cuando llegas nada Te reciben con una puta espada En la cara, cabrón No, qué bueno Qué buena la hiciste La neta la cagué yo Qué mamada, güey Ya había llegado, güey Estaba llegando apenas Es una mamada, güey No me deja Vi, cabrón Ah, qué puta mierda No, es que no lo entiendo, güey Güey, no la puedo puta tocar O sea, neta Cuando la estoy atacando O sea, yo llego con la espada Y me pega a mí Güey, porque te esquivo Y luego te pego, güey ¿Cómo lo esquivas? Güey, me esquivas, güey ¿Cómo lo haces tú? No, 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 no O sea, cuando me esquivas Cuando tú estás haciendo un ataque Ajá Yo llego, te pego Y me pega a mí Es como con la vieja esa Que pega Te voy a echar la revancha Con estos mismos dos Y vas a ver a lo que me refiero Güey Ay, qué verga Tenía el puto counter Recién hechicito, güey No pasó ni verga Ahí sí la cagué Pero en el pasado Qué verga Por ejemplo, ahí, güey Yo te pegué Y tú me matas ¿Qué pedo por eso? Porque es un counter Si le atino justo Cuando me vas a pegar Y me pegas Es que es una mamada Pues yo no sé hacer counters, güey Güey, pues nada más Algunos lo tienen No lo tienen todos, güey Ve Güey, pero entiende Que le tengo que atinar justo O sea, te tengo que predecir O sea, te tengo que saber Cuando me vas a dar tú, güey Puta, sí, Link La persona más impredecible Del mundo, güey Link sí, tú no Ve, cabrón No tiene sentido, entonces ¡No! Por favor, no te vayas Mira, por ejemplo Si haces ese tipo de cosas Ya se me jode Mi counter ¡No mames! ¿Qué pedo con esa espadita? Porque, güey No me dejas hacer nada, cabrón Con este cabrón Güey, qué mamada, cabrón No, este hubiera subido Un segundo antes Adiós Güey, es una puta mamada Que me acerco a ti A pegarte Y me baja a mí ¿Te baja a qué, güey? O sea, no sé cómo explicar Pero ahorita Bueno, el counter O sea, sí, que me pegas Te hago el counter Y te pega a ti Ajá, pero ¿por qué? ¿Todos esos hacen counter? No, Zelda no tiene counter O sea, lo único que tiene Zelda counter es de proyectiles ¿Ves que te regreso tus flechas? Ajá Ese es el único counter Pero con Zelda No te puedo hacer counter Ok Vamos a darle otra Otra más ¿Qué me puedo decir? Aza, partiles, tu madre Al ruego Por ejemplo Ese güey es buen matchup Contra esta vieja Porque es demasiado rápido, güey Y si la cago en un counter Me puedes dar un vergazo En chinga, güey No mames Ahí no la cagaste, güey Pues güey Tampoco se trata Es un pendejo Es un pendejo Ahí si le fijas para abajo Bajas más rápido O sea, ha habido veces Que yo estoy jugando Con el morro Que neta ya me queda El último Con 100% Cabrón Y le doy la vuelta Sí, güey Pero bueno Esta es la mía Esa bombita Sí me ensurra, güey Porque como que me atrapa, güey Me deja Ve Este güey Sí me putea, güey No puedo hacer nada Ni siquiera te toqué, viste Güey Es que baja un chingo esa madre O sea, no debería De permitir Ve, cabrón ¿Qué pedo? Es castrosísima Es una mamada esa, güey Esa madre que tira La tira en un segundo No te da tiempo de verla Y te baja un chingo, güey Si te cubres No pasa nada O sea, no se activa, güey A ver, vamos otra vez Otra vez, güey Te tengo que ganar una, cabrón Es que no Es una mamada De ese puto Nes, güey Ah, ya voy a poner a mirar, güey Voy a poner a mi gallo ¿Por qué? Eh, porque no están vestidos Todos del mismo color Ahí no están del mismo color, güey Está rosa, güey No importa Es lo más cercano que hay No es cierto Si tiene un rojo No, ah, no Esta sí te voy a ganar Tiene rosa Luego tiene un poquito de rosa Y un poquito de rojo Y ese tiene rojo Están conectados Yo siempre los pongo al mismo color, güey ¿Así a la verga, güey? Órale Ay, sí, güey Pero miren que le das primero a ese cabrón No, güey, no Mira, pues puse a Nes primero Nunca lo pongo primero Güey, Nes me zurra, güey Neta O sea, tira esa madre Y no hay manera de esquivarla, güey No te da tiempo ni de reaccionar La teletransporta Enfrente de ti, güey Ve, cabrón Esa madre Ve Y ahí vas Ya te sales más rápido, güey Ya le estás agarrando el pedo Uy, güey Esa espadita Qué pedo ¿Es el A para lado o qué es esa madre, güey? Sí Pero la saca muy enverguiza, güey No, la tienes que cargar un poco Güey, pero la saca enverguiza, cabrón Uy, no, güey Esa madre sí te dio, cabrón La brega ¿Cuál que hay ahora? No Pendejo que soy, cabrón Puto tic de mierda de hacer el PK Thunder ¿Cómo me agarraste, por ejemplo, ahí que tenía escudo? Porque es un grab, güey Güey, no mames Güey, pues es un grab, su ataque, güey ¿Cómo, verga? ¿Cómo que es un grab, güey? ¿Eso qué? Es un grab, es que te agarra, güey O sea, cuando Aunque tengas esquivarlo Sí, güey, o sea, tienes que esquivarlo a huevo ¿Y cómo grab veo con este, güey? O sea, todos tienen un grab O sea, ese es un poder especial de él, nada más Ajá Pero tu grab Espérate, güey, te voy a estar explicando, cabrón Es con este ¿Cuál? Con este ¿Con este? Sí Ay, tu puto boomerang, güey Ay, puta madre Ya valió, güey No, la acabé Güey, no puedo, cabrón A ver ¡Ah, la verga! A ver, vamos Una última más de estas Y no ya con ítems Ok, ok El pendejo de Durán no estaba grabando Cuando le acabo de ganar una Me ganó en una de ítems Que quede claro Que me ganó en una de ítems Entonces, como ya le gané una de ítems Y él me gana en la de relevos Le dije que la definitiva es Una de cinco vidas con el mismo personaje O sea, es que el problema es que solamente sé usar dos personajes Entonces, por eso me gana en la de cinco O en la de tres Porque él sabe usar tres Yo nada más sé usar dos Entonces, le voy a echar una con Link Y una con el otro Echemos dos O sea, el mejor de tres Pues Va, va Ok Ok, vamos a ver Vamos a ver si es cierto lo que dice Santi Puede ser O sea, la neta puede ser O sea, yo sé que mi Link es mejor Carajo, güey No Ya lo vi, güey Sí Ok No, 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 no Es como No, güey Qué vergazo, cabrón Tiene demasiado Ay, güey Qué mamada es esa, cabrón Demasiado recoil, sí Esquive chueco, güey Esquive para el otro lado No, pues ya me mataron Güey, aquí se destine, güey Puto boomerang No, güey No, no Gane Güey Ven, ven Cuando tengo vidas Eso fue una mamada, cabrón Güey, tenía 60, cabrón Qué verga con esa puta pendejada Me metí bien, güey No, güey Me metí bien mis huevos, cabrón El mejor de tres, güey El mejor de tres Güey, eso fue una puta pendejada Sabes que tenía 60 Que qué verga que me salí ahí, güey Es bien marica, güey Es que, güey Neto, no puedo controlar De hecho, elegí mal al jugador O sea, me hubiera ido mejor con Link O sea, te quejas Vi, cabrón No me puedo acercar a ti A la verga Ahí puse escudo, por ejemplo Te estaba recuperando apenas, güey Qué puta mamada fue eso, güey O sea, la neta fue buena Pero no mames Güey, pues fue buena, güey La pensé, cabrón Ness es una puta locura, güey Neta, ese güey No debería ser justo, güey Güey, llevo No lo puedo tocar, güey Llevo un vergaso usando a Ness, güey O sea, llevo desde el pinche A ver, la alternativa Ness contra Link Órale Pues bueno, va a ser la última De nuestra ronda de De mejor de tres Ya ganó una Santi Ya le gané la otra Yo en Perfect Sí, qué pedo Es que Ness está muy roto, güey Este... No lo sé jugar Ya, ahí viene Es mi pista preferida Si estoy escuchando me inspiraría De nada Por ejemplo, ahí, güey Güey, pues ahí hay prioridad de ataque, güey O sea Es una mamada No entiendo Si el mío es más fuerte Pues obviamente va a pegar más duro, güey El mío ¡Ve, cabrón! Te pegué literal cuando estabas ahí No, porque a ver Te voy a explicar rápido Estaba saltando así Y yo estaba en toquecito, güey Te dio un toque en la axila, güey No, no te dolería eso a ti, güey No mames, güey Te dio un toque en la axila Y yo te pegué, güey ¡Ve, cabrón! Que todavía no metes el putazo ahí ¿Entiendes, güey? No tiene sentido para mí Tú cuando acabas de dar un ataque Puedes reaccionar Yo cuando acabo de darte un ataque Tienes tiempo perfecto para putearme, güey No, por ejemplo Si doy el batazo Ni de pedo Ni de pedo Me da tiempo de reaccionar, güey Pero si doy el joyazo así Que es más leve Pues sí, güey ¿Qué? Te baté la flecha No mames Eso no sabía que se podía hacer Es una mamada Columna de pedro Neto, es una mamada Es el personal ¿Por qué, güey? Es una mamada, güey No lo puedo tocar Güey, neta no está tan roto ese güey O sea, neta más roto O sea, te acercas Y te tira la madre del fuego Y si te acercas Te electrocuta Cada vez que te estás electrocutando Si te pego Me electrocuto yo No tiene sentido, güey Por primera vez Vieron como me me Al rey Waffle Primera vez Y esperen muchas más De aquí en adelante Voy a practicar Una semanita este juego Y ya me lo voy a putear La próxima vez que jugamos Van a ver Waffles La próxima vez que jugamos Me lo voy a putear Pero pues bueno Gracias a mi chofe Gracias por verlo Gracias al rey Waffle por venir Este... Los quiero un chingo Bye